Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional. Mañana conoceremos los nombres de los peloteros que ingresarán al Salón de la Fama de Cooperstown, donde es el santuario de los peloteros del béisbol de grandes ligas. Ahí están los mejores jugadores que han pasado por las mayores a lo largo de la historia. Y este año, el dominicano Adrián Beltré, de acuerdo a las últimas publicaciones, estará encabezando a los más votados. Beltré fue un destacado tercera base que militó en cuatro equipos, pasó por los Doyer, Boston, Marineros y terminó con los Rangers de Texas. Llegó a estar en determinado momento como el líder en hit entre latinoamericanos, puesto que le quitó al verpujol en los últimos años. Pero Beltré fue un tercera base bateador, el único que ha pegado más de 3.000 hit y conectado más de 450 honrones como tercera base en toda la historia. Y eso es bastante decir. Beltré tiene un lugar asegurado. Las puertas de Cooperstown se le abrirán en la ceremonia que se debe realizar a mediados de este año. Pero es mañana que se van a revelar las votaciones de los casi 500 escritores del béisbol de las grandes ligas, que son los que votan y que son los que deciden. Es bien difícil porque cada jugador debe tener como mínimo el 75% para entrar a Cooperstown. Imagínense que es tan complicado, son tan exigentes, que Denis Martínez, nuestra máxima figura en grandes ligas solo estuvo un año en las boletas y recibió menos del 3%. Por eso jamás estará en Cooperstown, porque las cifras de Denis no compiten en relación a lo que exigen los escritores de las grandes ligas. Pues bien, además de Adrián Beltré, parece, de acuerdo a las informaciones, también será exaltado Billy Wagner, que fue un destacado relevista, Joey Mauer, un brillante catcher de los mellizos de Minnesota, y Todd Helton, que figuró entre los grandes peloteros que tuvieron por varios años el equipo de los Rockies de Colorado. Estos parecen ser los más votados. Hay jugadores tipo Alex Rodríguez y Manny Ramírez que aún estaban en las boletas, pero no recibirán los votos suficientes por aquello de estar involucrados con los esteroides. Los que los que se inyectaron para mejorar su rendimiento no han votado por ellos. Con Beltré pasarán a ser 19 latinoamericanos en toda la historia en ingresar a Cooperstown. El primero fue Roberto Clemente en el 73. Con él se hizo una excepción porque los peloteros aparecen por primera vez en las boletas después de cinco años del retiro. A Clemente lo exaltaron al año siguiente que murió lamentablemente en aquel sacrificio que hizo por los damnificados del terremoto de Nicaragua. Solo dos excepciones se han hecho. La de Clemente, que fue la primera en el 73, y hace unos años con Roy Halladay, un destacado pitcher con quien lo esperaron los cinco años, falleció en un accidente de avioneta. Mañana entonces veremos cuáles son en total los que ingresan. De momento se haga conocer que estos cuatro están recibiendo más del 75 por ciento de acuerdo a las últimas informaciones que se vienen. Beltré, les decíamos, jugó 21 años en grandes ligas, estuvo en cuatro juegos de estrella, pegó un total de tres mil ciento sesenta y seis imparables, recibió cinco guantes de oro, batió cuatrocientos setenta y siete honrones, y empujó mil setecientas siete carreras. Brillante desempeño destacadísimo, y sin duda, el principal estrella candidato, y que estará encabezando las votaciones de los escritores del béisbol de Estados Unidos. Mañana entonces se hará conocer el listado completo y cómo queda el resultado de las votaciones, que año con año se levanta una gran polémica, porque hay jugadores tipo Barry Bond, Roger Clemens, ya les decíamos, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, tachados con los esteroides que tuvieron cifras espectaculares, que hubiesen sido de todas maneras súper estrellas, pero que siguen castigados, siguen sancionados, y ya varios van a desaparecer de las boletas, porque son diez años únicamente los que pueden estar si reciben más del cinco por ciento de las votaciones. Esperemos entonces a saber mañana cuál fue el porcentaje que recibió Adrián Beltré, la máxima figura entre los peloteros que están en las boletas para este año. Vámonos al béisbol nacional. Esta mañana entrenó la selección de béisbol que viene a la serie El Caribe a celebrarse aquí en el estadio Los Marlins el próximo mes. Ya se reportaron todos los extranjeros convocados por la FENIVA para hacer el equipo, fortalecer la escuadra que tiene a Marvin Benar como timonel. Entre los que asistieron está en Manuel García. Este muchacho que se destacó con el equipo de Estelí tiene buen guante, tremendo bateador, que al inicio estaba afuera, no lo habían convocado, pero la presión a través de redes sociales hizo posible su llamado y él está disponible para jugárselas y para ganarse la titularidad como antesalista, desplazando a Cheslor Kutmer. El resto de los extranjeros también están como Linares, está Negrín, aparece Peguero y el Cacherrit. Todos están entusiasmados porque aseguran que va a ser su primera experiencia en serie del Caribe, que lo intentaron en sus respectivos países y nunca se le hizo posible. Ahora con Nicaragua estarán en esta serie que empieza el primero de febrero, culmina el nueve de este mes en el estadio Los Marlins. Siete equipos, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Nicaragua y Curaçao. El equipo luce con mayor fortaleza en la ofensiva que el conjunto que vino el año pasado al Clásico Mundial de Béisbol. Nos vamos con Denis Martínez, criticó el ex pitcher de grandes ligas el hecho que al estadio de León le pongan el nombre de Rigoberto López Pérez y no el de un hombre que se le quiso mucho como Noel Areas, que alcanzó 14 títulos de por vida como manager, 11 con la escuadra metropolitana. Así lo dijo Denis Martínez. No estoy de acuerdo que le pongan el nombre de un asesino al estadio de León y no al de un pelotero o alguna figura beisbolera. La crítica que hizo Martínez, de quien le quitaron el nombre del estadio de Managua por estar en contra del régimen de Nicaragua. Mientras tanto, sobre el fútbol nacional tenemos varios detalles. El Real Estelí, después de llegar hasta la final de la Copa Centroamericana de Fútbol, logró incrementar su precio en el mercado. Ahora las revistas especializadas en darle valor a cada equipo ponen que el conjunto del Real Estelí tiene un valor en el mercado de 3 millones 730 mil dólares. Eso es mucho más de lo que costaba antes de llegar a la final de la Copa Centroamericana. Hace unos meses el conjunto de Estelí costaba algo más de 700 mil dólares. Así es que ha casi cuadruplicado el precio, el valor que tienen el conjunto del Real Madrid. Está en el top de los 10 mejores equipos de los más caros, de los más costosos a nivel de Centroamérica. Después de su gran desempeño en donde tumbó a grandes equipos del área centroamericana como el Zapriza, como el Olimpia, hasta llegar a la final que la perdieron ante la Liga Deportiva Alajuelense. Y hablando de plata, también hay críticas al conocerse que el entrenador de la Selección de Fútbol, Marco Antonio el Fantasma Figueroa, recibe un salario de 19 mil dólares mensuales. Esto es anual, un salario de 228 mil dólares. Se había dicho que el salario del entrenador de la Selección de Fútbol lo costeaba a la FIFA. Ahora se conoce que la FIFA lo que entrega es de cuatro a cinco mil dólares y que el complemento lo recibe el Fantasma desde la propia alcaldía de Managua. O sea que Fidel Moreno es el que firma el cheque del Fantasma, que a propósito se lleva mal con la prensa, porque cada vez que hace allí en Nicaragua una conferencia de prensa, regaña a los cronistas deportivos que no le pueden decir una sola palabra, porque ya saben que el jefe es Fidel Moreno, el del entrenador de la Selección de Fútbol. Que si los vale, muchos dicen, bueno, este es el precio de los entrenadores. Sí, pero en Nicaragua el fútbol no deja ganancias, no hay patrocinadores. La selección es más un gasto que una empresa que deja dinero. Entonces en Panamá es cierto, el entrenador gana 70 mil dólares, pues el dinero viene de la empresa privada, porque la selección panameña, además de ser mundialista, tiene un alto costo en el mercado. La selección de fútbol de Nicaragua para nada. Pero bueno, 19 mil dólares. Imagínense la plata para un país como el de Nicaragua, donde el deporte no genera ganancias. Entonces es bastante dinero al conocerse que es precisamente del arca de la alcaldía de Managua, donde se le paga ese inmenso salario. Ya conocíamos que el entrenador de los caciques del dirianjen, un argentino, gana 15 mil dólares mensuales. O sea que en dos entrenadores de fútbol en Nicaragua se invierten 34 mil dólares mensuales. ¿Qué tal? Bastante plata para un país pobre en donde se tiene un presupuesto para el deporte limitado y en donde los atletas, los jugadores, futbolistas, béisboleros, pues no tienen grandes salarios. Ese es el cuestionamiento que se hace sobre el sueldo que tiene el fantasma Figueroa. Que ojalá los desquitara y que hiciera progresar a la selección, pero seguimos trabados en el mismo lugar. Ahí lo tenía Henry Duarte y sigue en el mismo lugar la selección de fútbol. Veremos este año qué tal le va al fantasma. Así culmino las noticias deportivas en este programa en Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo y compártanlo. Soy Miguel Mendoza. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!